Bueno compañeros, estamos aquí debajo de un algarrofero que hizo una botellilla y vamos a mirarla, a ver si nos deja el algarrofero, esto es un algarrofero, son algarrobas, están un poco hechas polvo, son viejas, son algarrobas, yo cuando era chiquitillo comía de esto, ahora no se lo comen nada más que los animales, era un animalillo, empezamos a ver por aquí cosas, hay una lata oxidada, que tenemos los típicos botellines, todos iguales, una lata de no se lo que sería, dejamos ahí de escondite, una botella de anís, de anís de, a ver si lo vemos, si es del mono, pone, Vicente Boch, Vicente Boch, Badalona, que ya no se fabrica ahí, hasta lo mismo me la llevo, lo mismo me la llevo, porque ya, un bote tapado pero vacío, otra botellita aquí, esta es de, no tiene ningún relieve, esta es de ginebra, esa le llaman, una especie de ginebra, ya, bajamos a donde estaba, aquí tenemos otra botellita de cerveza, aquí tenemos una más oscura, a ver que es, baldepeñas, no tiene tampoco ningún, no, bal, baldeespino, perdonad, baldeespino, no es baldepeñas, y nada, no tiene ningún relieve, estas de rosca, tampoco tiene ningún relieve, a mí lo que me gusta es que tengan relieve, que tengan, que tengan algo, otro botecito, aquí tenemos una seta verde, rara, 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 implica, esto, mira, esto es, pone, Vilafranca, de esta ya la tengo, del Penadas, Spain, M. Torres, esto es un sangre de toro o alguna cosa así, un brandy de estos así, esta ya la tengo, dejamos donde estaba, pues algún día viene alguno, que no la tenga, aquí tenemos una de, no sé si llevármela, porque de esta no tengo ninguna, corre, a ver que pone, a ver que va a limpiar un poquito así, ¿no? gordo, 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 gordo de relieve, lo malo es que no me traigo ninguna bolsa, se me cansa la mano, a ver, cambiamos de mano, aquí tenemos una de cerveza, esta no la vamos a tocar, otra de ginebra, giro, no tiene nada de relieve, otra de, vamos a intentar a ver si encontramos algo, una de algo de relieve, no tiene nada, perdona, no tiene nada, es una botella de, es que es de tapón de chapa, es vieja, pero no tiene nada, no tiene, es que no tiene nada, estas son las que me mosquean, que no tengan nada, una lástima, ahí había otra de cerveza, dos de, otra de cerveza, dos de pezzi, pezzi cola, pezzi pezzi, esta a lo mejor me la llevo, es donde esta botella es que parece, esta de otra clase, esta más descolorida, aquí que tenemos, otra botella de, de torres, esta para que tenga líquido, cosas enterradas por aquí, otra de pezzi, esta es de Schweppes, pero no tiene nada, no retornable, es de Schweppes grande, de litro supongo, pero no tiene nada, esta, posible que me la lleve, pone, Grenfritz, Grenfritz, esta es así, no es muy vieja, a lo mejor tendrá 40 o 50 años, pero tiene relieve, ahora vamos aquí, esta, otra cervecita, y nada, esta que ya está todo, si no queda nada por aquí enterrado, necesito una bolsa y no la tengo, nada, nada, y bueno, esta de pezzi, esto tenía premio, algo tenía, el reto de, el reto del tapón, algo así, pues nada, aquí me voy a llevar un par de ellas o tres, y ya está, nada, poquita cosa, mucho cristal en el campo, lo que hay, nada, venga, una de botellas, búsqueda en campo de botellas, hasta luego, y seguimos.